bienvenidos a otro vídeo les habla su amigo hombre de hierro y hoy hablaremos del hombre araña de spider-man 1977 la película muy bien amigos empezamos con el nombre del actor que hizo el papel del hombre araña para esta película su nombre es nicolás jamón nació el 15 de mayo de 1950 su edad actual tiene 65 años el título el asombroso hombre araña o tengo amazing spider-man o el asombroso spider-man la producción de esta película es por edward en el guión es por alvin vortex basada en tengo amazing spider-man de stanley y steve de copp protagonistas de nicolas hammond y david rich y michael país estados unidos año 1977 estreno el 14 de septiembre de 1977 el género de esta cinta es acción ciencia ficción duración 90 minutos y compañías productora de edward y distribución de sbs sucesión de películas tenga amazing spider-man de la serie la película fue lanzada a bhs en el año 1980 y fue producida por rca columbia pictures y peter parker es un fotógrafo que trabaja en la daily bubby al igual que el cómic peter parker fue mordido por una araña radioactiva y descubre que el adquirió superpoderes como superfuerza agilidad sobrehumana y la capacidad de escalar por las paredes techos un día empieza a haber robos en los bancos de nueva york y el hombre que robó los bancos pide 50 millones de dólares si no le dan el dinero en días asesinará a 10 ciudadanos por lo que peter decide usar sus habilidades para salvar a nueva york y se convierte en el sorprendente hombre araña tenga amazing spider-man es una gran película se las aconsejo en que la vean la tengo aquí en una página que voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan verla bueno mis amigos aquí una pequeña información de la película del hombre araña del año 1977 una gran película que la verdad se las aconsejo ya que es bastante buena y aunque el tipo de gráfico en el sentido de como escalada paredes y todo eso en ese en esos años no era tan bueno pero la verdad para mí es bastante bueno ya que bueno por los años y todo eso bueno llegaron muchas cosas en hacer demasiadas cosas con lo que tenían y bueno hay unas cosas que observamos aquí que las notamos en el sorprendente una araña en la película que salió de hace poco y bueno amigos les aconsejo que ustedes vean esta película se las aconsejo es bastante buena compartanla con sus amigos para que conozcan el verdadero origen del hombre araña en la película verdad es una gran película bueno como ya dije se las aconsejo y espero que la compartan con sus amigos familia para que puedan conocer el sorprendente hombre araña mis amigos suscríbanse dejen manita arriba en este vídeo bueno espero que sea de su agrado este vídeo como dije compartanla quiero que la gente más que todo los niños que conocen al hombre araña al nuevo hombre araña que conozcan al viejo hombre araña más bien con lo que nuestros padres crecieron ya que bueno mi padre fue el que creció con esta película viendo esta película yo no pero bueno en fin espero que ustedes puedan disfrutarla como ya dije voy a dejar aquí la el link de la película en la página de facebook para que ustedes le den manita arriba y puedan ver la película y pueden compartirla bueno amigos se despide su amigo hombre de hierro para todos ustedes hasta el próximo vídeo los dejo con más las imágenes de el sorprendente hombre araña película mil novecientos setenta y siete los dejo con más los dejo con más Gracias por ver el video. 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 Gracias.